¿Quieres conocer un poco más del amor de María? Pues bueno, ya sabes que Jesús nos la entregó en la cruz, en la persona de San Juan, como nuestra madre. Y ella, como buena madre, siempre está cuidando de nosotros, pero depende de ti y de mí, el acogerla como nuestra madre e intercesora. Por eso te invito a hacer conmigo esta oración. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba en mi fila al afecto, os consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Y ya que soy toda vuestra, oh, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hija y posesión vuestra. Amén.